Me dijeron que en el party lo que pasa es pasajero Pero pa' mi lo que paso fue sincero Tendría que dejar de beber ya muy tarde Pero bueno, este frío sin un trago es un veneno Si avisaba que te ibas duele menos Pero tengo que dejar de suponer y solo entender Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Me pregunté, hoy qué debo hacer Durante mucho tiempo me encerré Debo cambiar esto de una vez Y decidí Cada vez que no pueda dormir Tengo que tener algo planeado Para no seguir pensando en ti Igual estoy alegre Tengo unos amigos que si salen llaman siempre No voy a negar que algunos son unos dementes Pero si pinta alguna siempre vamos al frente Hay que ser valientes Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Una parte de mí siento que ya no está más Tal vez se me fue contigo Algún día me iré de esta maldita ciudad Para no cruzarme más contigo Desde que te fuiste tengo más amigos Siento que ya no tengo apuro y voy más tranquilo Me cansé de estar pensando negativo y negativo Estar solo es un alivio Se hace tarde, lo siento, saldré No sé muy bien cuando volveré Pero tranqui, siempre estoy bien Solo espéreme con un enferme Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada 1, 2, 3, 4 Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal No se ve tan mal Entre tú y yo la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Puso el iPhone, modo avión Aviso y ya se marchó Y ahora qué Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo sigo a mi bola No supiste valorarme que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella es rumbera Y con su mirada ella enamora cualquiera Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Me hace pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo la chispa nos apagó No podemos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Usa el iPhone, modo avión No aviso y ya se marchó Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunte si ya sabe la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Más mi dedo y lo que quiera Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Andamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida Que en mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo No perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No aviso y ya se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo siga mi bola No supiste valorarme Que te jodan Entre broma y broma La verdad se asoma Nena, chema, ripas Un gran agencia Dímelo, eres Un gran agencia Un gran agencia Y yo siga mi bola No supiste valorarme Y yo sigo No supiste valorarme It feels like I'm falling, in your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling, in your love I'm out of my mind It feels like I'm falling, in your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling, every time when I close my eyes You beat us the judge, so I must testify, my love Cause I believe I can give you my right I'm trying everyday, to be a better guy And I wish that we'll make you right I'm thankful to God, cause He gave me you Who takes care of me, in my heart and soul It feels like I'm falling, in your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling, in your love I'm out of my mind It feels like I'm falling, in your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling, every time when I close my eyes Wait and see, you must believe I'll show you everything I'll show you everything, I'll show you everything I'm thankful to God, cause He gave me you Who takes care of me, in my heart and soul It feels like I'm falling, in your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling, in your love I'm out of my mind It feels like I'm falling, in your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling, in your love I'm out of my mind It feels like I'm falling, in your love I'm out of my mind But your eyes just watch me falling, in your love I'm out of my mind But your eyes just catch me falling, every time when I close my eyes At the same time you see you At the same time you see me, from the inside of my mind Do youальномness avoir this life, all with my mind Do you want to be a mom no more or whatever? Convertimos en el hotel en el bus, um, putera 24 horas nada a poco que quiero Baby si tu fueras la muerte yo me muero Oh oh No te grites sexo, oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te agrado las tetas y el miedo lo dejamos en la cabeza El atoma en esta alerta Te lo juro que se cula en este otro planeta Tienes más o más apretado que un coso En diesel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Me tienes buqueo como te gasto en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? No sé yo, pero sé en misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Tú no te harías Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con vela mordiéndolo en cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Yo que te haría Si el reloj no te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Pero tú eres mía Con tu reloj no te haría Yo que no te haría El reloj no te haría No te haría No te haría Lo que te haría El reloj no te haría El reloj no te haría Tensano Ya va más de una luna y era Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos Oye En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Quieras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Quieras cuando Pedí a ser loco mis canciones Te ponías creativa Camentando posiciones Ahora el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi en cuatro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo como un polvo de eso se olvida Un día estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno Yeah Te hago mal pero qué bueno Cuando lo hacemos Yeah En ti me puse a pensar En todas las semanas